... ...tres días son los que la ciudad ha estado volcada... ...con las fiestas en honor a la Virgen de la Fuensanta... ...tres días son los que las calles de Córdoba... ...se han inundado de fe y devoción... ...en una celebración que cada año coincide... ...con la Natividad de María... ...y que estuvo precedida el martes 6 de septiembre... ...por el traslado de la imagen de la patrona de la ciudad... ...hasta la Santa Iglesia Catedral... ...una procesión en la que estuvieron presentes... ...todos los representantes de los grupos jóvenes... ...de las hermandades cordobesas... ...al día siguiente el miércoles 7... ...como antesala el día de su festividad... ...el Obispo presidió la misa en el Templo Principal de la Diócesis... ...donde reclamó la raíz cristiana de la festividad... ...la fiesta de la Virgen de la Fuensanta... ...no hace falta que lo diga... ...tiene como centro a la Virgen... ...ni más ni menos... ...celebrar la Virgen de la Fuensanta... ...sin la Virgen... ...decidme vosotros qué es... ...la nada con sifón... ...pues eso... ...la fiesta de la Virgen de la Fuensanta... ...es la Virgen... ...de la Fuensanta... ...a la cual honramos... ...y yo me alegro... ...de que año tras año vayamos a más... ...seguidamente un amplio cortejo... ...con las hermandades de la ciudad... ...acompañaron en procesión a la patrona hasta su santuario... ...donde al día siguiente el pastor de la Diócesis... ...acompañado por canónicos del Cabildo Catedral... ...presidió la tradicional misa de la Fuensanta... ...una celebración que cada año reúne a cientos de fieles y autoridades... ...y en la que don Demetri Fernández señaló... ...que los cristianos tenemos una madre en el cielo... ...que en Córdoba se llama... ...la Virgen de la Fuensanta... ...por ello no dudó en afirmar... ...que quitar a la Virgen de la fiesta... ...es dejarla hueca y sin contenido... ...con estas palabras de elogio se cerró la misa... ...que dio paso a las diversas celebraciones litúrgicas... ...que se llevaron a cabo en torno a la Virgen... ...como el rezo del rosario... ...o el ejercicio a la novena... ...un acto que se prolongará hasta el día 16 de septiembre. ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal!